Nissan Intelligent Mobility presenta Monitor inteligente de visión periférica El monitor inteligente de visión periférica le da al conductor una visión virtual de 360 grados gracias a sus cuatro cámaras ubicadas en la parte frontal, laterales y posterior facilitando las maniobras del vehículo como retroceder y al mismo tiempo detectar objetos en movimiento alertando al conductor y así prevenir accidentes El futuro de la conducción ya está aquí Nissan Intelligent Mobility Nissan Intelligent Mobility nor alternate 이트 Assassin